Vamos a hablar, señores, nuevamente sobre el tema del Intrant, pero las implicaciones políticas, porque hay implicaciones políticas y para eso se necesita una persona que conozca la historia, el accionar de estos políticos, por qué no, empresarial, él lo conoce muy bien, el modus operandi de nuestros grandes empresarios dominicanos que siempre han estado Aliados, enquistados al poder, como usted lo quiera ver, pero son muy importantes y determinantes, para ello contamos con nuestro amigo Renberto Pichardo, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción, y usted, ¿cómo le va? Bien, bien, encantado de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes Bienvenido, gracias Vamos a hablar desde la generalidad hasta los detalles, Renberto, ¿qué diablo es lo que pasa en el Intran y ese contrato de Transcolata? Pero es que yo te voy a decir a ti lo que ya dije en la plataforma de nuestro amigo José Peguero, mi estimado, como le digo yo, José Peguero Todo el mundo está hablando del problema de los semáforos, pero nadie está hablando de la cámara, del sistema de videovigilancia que se instaló Tú tienes una matriz videográfica que se utiliza para muchas cosas, o sea, tú tienes un flujo de video Dependiendo el análisis que tú quieras hacer sobre ese flujo de video, bueno, pues tú vas a lograr tu objetivo Si el análisis es flujo de tránsito, bueno, pues flujo de tránsito es, tú tienes la imagen Pero en el mismo video, si tú tienes el equipo, el software apropiado, pues tú puedes identificar personas Claro, se necesita un video de muy buena resolución para eso Tú identificas personas y como la data está ahí, tú puedes saber a qué hora pasó X persona por tal intersección Si va acompañado o no, cuántas personas iban en el vehículo, de quién es el vehículo, si tú coges la placa, etcétera, etcétera Es el mismo feed de video, claro, vuelvo y repito, con un alto nivel de resolución para que el programa pueda analizar, buscar lo que a ti te interese Pero es el mismo video que se utiliza para flujo de tránsito, es el mismo video que se utiliza para fallas estructurales, para mantenimiento vial, para un grupo de cosas Es el mismo video, si tú tienes la oportunidad de montar un sistema en un área tan grande como el Gran Santo Domingo Que viene siendo el centro de actividad de la República Dominicana, porque el Palacio Nacional se encuentra aquí, para empezar Y la mayoría de matrices de cualquier bancaria se encuentran aquí, institucionales se encuentran aquí, o sea, aquí es que se resuelve, aquí es que se mueve todo prácticamente Cuando tú tienes el control del flujo de esa información, bueno, pues tú tienes el grueso de todo básicamente Y tú tienes lo que se llaman, a nivel de vigilancia, puntos de triangulamiento, porque tienen que pasar por la intersección obligado, quieran o no Ahora bien, cuando tú entiendes la dimensión de un sistema de esa magnitud, yo te voy a ser sincero, 1300 millones de pesos son cheles Así de simple, porque la gente no entiende el esquema que se necesita para un aparato de esa magnitud Lo primero es que la cámara de diferentes resoluciones tiene la misma caja Eso significa que tú puedes tener una cámara de 1080, tú puedes tener una cámara de 2K, tú puedes tener una cámara de 4K Y hasta de 8K si te da la gana, y más allá El límite de resolución en una cámara es tu bolsillo Yo te voy a poner un ejemplo La cámara que se encuentra en la frontera estadounidense con México Cada cámara cuesta sobre los 190 mil dólares Es una cámara que tiene un alcance kilométrico en visión nocturna Tú no te imaginas lo difícil que es eso, tú necesitas un foco IR que llegue hasta allá Aparte de que tienen visión térmica, por eso te digo, el límite de tu bolsillo Ese es el dispositivo que captura la imagen, tú necesitas transmitirla Y una imagen con esa carga, con ese peso Tú necesitas un equipo que lo maneje, capaz de transmitir Ese equipo que es uno cuarto Luego tú necesitas el receptor de esa señal Volviste y hiciste un tercer gasto Luego tú necesitas que eso se almacene en un lugar Ahí tú estás hablando de una estructura de servidores ¿Te faltó, Renberto, la vía de comunicación? No, porque es aéreo, estamos asumiendo que es aérea la vía Sí, pero eso es una banda, es un espectro Yo pongo tu equipo y me conecté Sí, 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 claro Tú tienes que tener acceso a esa banda Claro O sea, ya vamos por cuánto desembolso pesado Entonces, luego del almacenamiento Tú necesitas el procesador o los procesadores O los núcleos de procesadores A ese nivel de que no es un Qualcomm que tú usas O sea, tú utilizas un mínimo de cientos de procesadores en línea En núcleo O sea, es un equipo con un precio Que la gente no maneja porque no es un equipo comercial Yo te voy a poner un ejemplo El gobierno norteamericano donó una consola para el 911 Que, según la documentación que nosotros tenemos Se hizo el hallante de que se instaló Pero luego se desconectó, se guardó y se puso una de Jai Tera Una consola china Y esa consola que donó el gobierno norteamericano Si mal no recuerdo, la licitaron La fabricó una compañía canadiense Y salió por 8 millones de dólares La consola ¿Qué hace eso? Para que tú tengas una idea Tú tienes un evento en la 27 de febrero con Chulchi Se hace el llamado por el 911 Responde fulano, mengano y sultano Uno es policía Otro es ambulancia Otro puede ser fiscalía, etcétera, etcétera Los radios se identifican en la pantalla Entonces La operadora que recibe la llamada Tenía la capacidad De coger esos radios que se encontraban en esa área Y hacer un nodo ahí mismo con la frecuencia Entonces los separaba del resto del sistema Para que ellos tuvieran una comunicación más eficiente entre ellos Esa era una de las funciones de esa consola Pero hoy el precio Estamos hablando de 8 millones de dólares Una consola Que fue la que se instaló O la que se pretendía instalar Hasta que se sustituyó por la otra Para la primera fase del 911 Eso significa que si tú vas a replicar ese sistema a nivel nacional Imagínate la inversión que hay que hacer Porque tú necesitas una consola por cada sección Para manejar un grupo de nodos determinados Porque los equipos no son infinitos en cuanto a capacidad Ahí cuando tú entras dentro de ese espectro Está en la diferente forma Porque no en todos los sitios tú puedes agarrar este aéreo Hay sitios donde la interferencia de un edificio De una calle No te lo permite Tú tienes que tirar un cable O tú tienes que poner una antena repetidora arriba Tú tienes que hacer una serie de malabares O sea, es un dineral en realidad 1.300 millones de pesos Para un sistema de desenvergadura son cheles Entonces, ahora Que tú entiendes eso Tú te das cuenta de que El lío Por los 1.300 millones Se queda corto comparado Con lo que se instaló y la capacidad que tiene Ahora viene En cuanto a ese equipo La implicación Política Porque se pudo instalar ese equipo Y ese equipo no tiene nada que ver con tránsito Que fue lo que yo llamo una falla Si tú vas a instalar un sistema de desenvergadura Lo primero que ese sistema tiene que tener Es clandestinidad Tú no debes de saber que eso está ahí O para qué se utiliza Entonces, si tú lo instalas Sobre la base de que Tú vas a sacar multa De video en tiempos reales Y que eso es el flujo de tránsito Por Dios Arregla el problema del tránsito Porque nadie te va a cuestionar sobre la cámara Si todo estuviera bien Si todo estuviera yupi Como dice mi sobrinita Nadie estuviera embromando con Transcolatam Pero no fue lo que sucedió ¿Verdad que no? Al contrario ¿Cómo tú tienes entrada a instalar un sistema así? Si tú agarras y ves los protagonistas De lo que se está desarrollando Tú tienes a Jochi Gómez Jochi Gómez Según la trayectoria pública De los problemas a nivel judicial Que ha tenido Podemos decir que Según el Ministerio Público Es un experto en recabación de información Es lo admitido Legal o ilegal En medios digitales Es lo admitido eso ¿Verdad que sí? Entonces Jochi Gómez No es Jochi Gómez solito Hay una persona aquí Que tiene mucho más fuerza que Jochi Gómez Que nadie menciona Que es su papá Guillermo Gómez Cuando tú miras la trayectoria de Guillermo Gómez Y el poder a nivel de información Que ha manejado Guillermo Gómez Desde el gobierno de Salvador Jorge Blanco Entonces Tú no lo ves tan distante De la figura de Luis Abinader Pues ¿Quién era parte de ese gobierno? José Rafael Abinader Claro Su papá Papá de Luis Abinader Era funcionario de ese gobierno Varias veces En varios No, y en varios gobiernos del PRD Exactamente Bueno, y funcionario electo Fue senador en el 98 Exactamente Inclusive En lo que era la interacción Tiene implicaciones internacionales Porque tú tienes una interacción De lo que fue El liderazgo del PRD Por José Francisco Peña Gómez Y su relación con la internacional Socialista Cuyos miembros pararon La gran mayoría de ellos En procesos judiciales En la época Yo te puedo mencionar Carlos Andrés Pérez Alan García Felipe González ¿Me entiendes? Que vive metido aquí Entonces El hecho de que Jochi tenga esa fuerza A nivel de estructura Que hoy en día Son del PRM Pero eran del PRD Se debe precisamente A ese origen Porque el hombre Que manejaba la información A nivel gubernamental Para el partido Revolucionario Dominicano Era Guillermo Gómez Guillermo Gómez Mantenía a todo el mundo A raya Guillermo Gómez Era el hombre Que tenía Salvador Jorge Blanco Para controlar Y manejar La Policía Nacional Y la Fuerza Armada Y eso era base De información Guillermo Gómez Manejaba información Tan fidedigna Que los gringos Iban donde él Porque era mejor Y donde Guillermo Que ponerse a Gata Cuartin Que era una estructura De recabación de información Era un agente de la CIA Como han dicho No hombre ¿Qué agente de la CIA Va a ser? Lo que pasa es que El tipo bueno En lo que hace Si tú tienes Información buena Y tú tienes Un manejo Profesional En ese sector Entonces yo voy Donde ti Yo pruebo Si yo constato Que es verdad Lo que tú me estás diciendo Pues voy Y así Voy recabando Mejor información El que está afuera Dice Oh pero los norteamericanos No salen de la casa De Guillermo A lo mejor es de la CIA A él Exacto Y se tejen Una serie de historias Que a veces Te convienen Porque El hecho de que Se rumore Que tú eres de la CIA En cierta forma Te hace a ti intocable No ten cuidado Que los ellos Vienen a buscar Y certifica más tu trabajo No lo valora más Lo valora más Espérate Es agente de la CIA Exacto Entonces Si ahora tú entras Dentro de ese espectro La figura de Guillermo Gómez Tú te das cuenta De por qué Se puede dar un lío Entre un particular Y una estructura estatal Sin que ese particular Sufra consecuencias inmediatas Que es lo que te explica a ti Y por qué Si es el Estado Que está diciendo O está insinuando Que debe de armarse Una investigación Porque la compañía Transcolatán Apagó La semafórica No hay nadie preso Ni siquiera Para investigación El Ministerio Público Tiene la capacidad De retenerte 48 horas De empezar Ahora Guillermo Gómez Es el que ha manejado Los asuntos A nivel personal De mucha De esa estructura Perdeíta Si tú avances En el tiempo Tú te vas a dar cuenta De lo que fue El proceso De Baninter Cuando se arma El problema De que empezaron A devolverle dinero A depositante Que la ley General de Banco No autorizaba Esa devolución Por encima De los 500 mil pesos ¿Tú te acuerdas Cuánto le devolvieron A Guillermo? Sí 10 millones 10 millones De dólares De dólares De dólares De dólares Que estaban ahí A Guaroba Le devolvieron A Guaroba Muchísimo Exactamente A fulano 400 Eso significa Que tenemos Una persona Que conoce Los secretos Sucios De esa estructura Completa De la cual El papá De Luis Abinader Formaba parte No estamos diciendo Que le hiciera nada ilegal Pero formaba parte De la estructura Tú tienes ahora Un pleito Entre dos bandos Que están mal Identificados Los dos Vamos a ver Tú tienes La facción De Hipólito Esa está Bien identificada Porque vienen Todito Bajando Desde lo que fue El gobierno De Salvador Jorge Blanco En adelante Y es verdad Que Guillermo Gómez Es más afín Al grupo De Hipólito Que al Nuevo grupo O aparente Grupo De Luis La nueva hegemonía Exactamente Pero son dos bandos De la misma estructura Que se están peleando Uno por desplazar Al otro ya Definitivamente Porque no lo necesita A Hipólito Mejía Se le entrega El 16 de agosto Del 2020 El aparato De recabación De información Más potente A la época Que había desarrollado El Estado Dominicano Que es el C5I C5I Es una estructura De comunal De recabación De información Digital Y tiene Mecanismos Que son Invasivos En recabación De información Porque vino Hasta con una Flotilla De dron Eso significa Que tú no tienes Que sentarte Esperar una Información Videográfica Tú puedes Subir un dron Y allá Ves que es lo Que está sucediendo Tú no necesitas Esperar que alguien Lo diga Por un teléfono Y esa estructura Se encuentra En el patio Del ministerio De la fuerza Armada Se queda Alí Ballester A cargo De esa estructura Porque Diamolfa Así lo decidió Lo que significa Que fue Porque Hipólito Así lo decidió La gente Que estaba En la casa De Hipólito De corta Pasa Forma parte De todas las secciones Con las cuales Interactúa La fuerza Armada Sesfrón Y todos los ses Que tú quieras Donde quiera Que haya un guardia A cargo De la estructura De Diamolfa Prácticamente Se le entrega El aparato De inteligencia Y aparentemente Se queda El grupo De Luis Que ahora Lo vamos a identificar Mejor Con el DNI Ahora El grupo De Luis Uno identifica A Luis Abinader Como la cabeza Del grupo Pero él no es La cabeza De ese grupo ¿Por qué? Cuando tú Hablas de Luis Tú tienes que hablar Del empresariado Dominicano Porque ni siquiera Los que aparentan Ser políticos Que están en el palacio Son políticos Son empresarios Yo te puedo dar El ejemplo De Paliza Paliza No conocemos De la universidad Tú ves a Paliza Y tú crees Que Paliza es político Paliza A nivel de empresariado Es más empresarial Que todo el entorno Que se encuentra En el palacio Inclusive Que el mismo Luis Abinader Paliza es sobrino De dos expresidentes De él con él Exactamente Paliza es sobrino De Elena Villella Por Dios Y no digas Que sobrino Lejano Sobrino Sobrino Habla con su tío Y el viejo Paliza Como nosotros Le decíamos Era empresario Esa era Esa era su actividad Todos los demás En su vida profesional Han sido parte Del engranaje empresarial El mismo Luis Soto Que cae en el DNI O se pone en el DNI Era abogado De la oficina De Ulises Cabrera Eso es una oficina Jurídica Élite Cuya clientela Es el empresariado Eso es así de simple Eduardo San Yayo Sanlo Batón Y Simón Freumena Son los abogados De Fran Rainieri Lobichini Abraham Hazuri Bueno Para darte un Para que tú Entres en contexto Las contrataciones Que se hicieron Del Farallón En Capcana Los abogados Que llevaron A cabo eso Fueron Simón Y Yayo Porque el hermano De Yayo Era el vendedor Estrella De Abraham Hazuri Cuando se armó El hijo Con Donald Trump Etcétera Para que tú Veas lo de atrás Que viene esa relación Con el empresariado Y ellos tienen Más Más clientela Simón Es sobrino De Gustavo Montalvo Por eso Montalvo Se dio el lujo Una vez De mandar una foto Con los pies cruzados Cuando estaban Las redadas Es peledeísta Es funcionario peledeísta No porque No estoy diciendo Que estoy implicado En algo Montalvo Viene De la sociedad civil Y Montalvo Ha ejecutado Agendas Para organismos Internacionales Que En el grueso Perjudican Intereses nacionales Obviamente Ellos van a proteger A Gustavo Montalvo Eso es así La protección De Montalvo Viene como tú Me estás diciendo De lejos De de fuera De fuera No es Es intocable Si a Simón Le toca proteger Al tío Ven coche Porque él No va a cargar Pesado Para que estemos Claros Ahora ¿Tú recuerdas Lo que tenía Su cargo Gustavo Montalvo? O Tenía El 911 Y esos sistemas Que tú me estabas Diciendo ahorita De la consola Yo soy lento En mollera Pero voy llegando Ya no Yo no he dicho eso No, no, no Yo lo estoy diciendo Pero estoy llegando Siempre se dijo Que el sistema 911 Tenía un doble propósito Era Registrar Cualquier actividad Contraria a la ley Beneficiar con imágenes A los servicios De emergencia sanitaria Ambulancia Etcétera Etcétera ¿Verdad? Y también El recabar Información Videográfica Inclusive Se dice Se dice Que La primera Estructura Que utilizó El Pegaso A nivel estatal Se encontraba Precisamente En el 911 Y eso Resulta De un pedido De varios pedidos Que hizo el 911 En esa época De lo que eran Las primeras versiones De los discos duros En estado sólido Son mucho más rápidos Si tú necesitas Analizar información Casi en tiempo real Tú necesitas Un conjunto Que te cree Un sistema Que vaya a la par Con la velocidad De la información Que se está recabando O sea Con la cantidad Con la cantidad No y la carga Porque La velocidad La velocidad En los discos Sólidos Es un tema Que está superado A ese tiempo El tema Es la cantidad Cuando tú tienes Por ejemplo Horas De video En 4 y 5K Estamos hablando Que Dos horas Dos horas De la ciudad Exactamente No, no De la ciudad Y de la ciudad Son miles de tera Que tú tienes que tener La capacidad De procesar Al mismo tiempo Es mucha información Lo que hace Que tú necesitas Un edificio Claro Tú necesitas Una estructura Para albergar Esa estructura Significa que Ya ellos Conocen O conocían Desde atrás La capacidad De un sistema De vigilancia De esa magnitud Obviamente Si cogemos El que se instala A través del Intran Lo que es el 911 Quedó muy atrás Quedó bastante superado Y si tú necesitas Un sitio Donde conectarlo Y tú estás En posesión Del C5I Pues el área De procesar La data Que fluye Ya tú la tienes Básicamente Porque el feed La línea De información Puede llegar A donde tú quieras Inclusive puede llegar A dos sitios A la vez Por eso te digo Que yo no entiendo Por qué cometieron Un error de muchachos Hubieran arreglado El tránsito Hubieran seguido Recabando su información Y nadie se queja Y nadie dice nada Donde seguimos rodando Sí, la cabeza Dijiste que De la facción De Abinader Está representada También por los empresarios Sí, acuérdate Que en el 2017 Se juramenta El Consejo Nacional De Competitividad Eso es un organismo Mixto Que está compuesto Por nueve funcionarios Públicos Que son rotativos De acuerdo a quien Caiga en el cargo Ahí está el presidente De la república Y están todos los ministerios Que tienen que ver Con finanzas En la república Dominicana A nivel de estado Y como contraparte Tiene veintiocho empresarios En un consejo directivo Y un consejo consultivo Dentro del consejo directivo Se encuentra Manuel Grullón Entonces Ahora Ahora Vamos a seguir rodando En el tiempo ¿Tú te acuerdas Lo que sucedió En el 2012? Con Guillermo Gómez Oh sí, sí Jochi Claro, claro Leónel Fernández Que casualmente Quien está haciendo La denuncia La denuncia Del espionaje Ahora ¿Verdad que sí? Ok Guillermo Gómez Anuncia Que Tenía Guillermo Y cayó Y cayó en la oficina De extorsión Por parte de Con Margarita En todo Entendió La causa Que llevaron Y ellos Ellos lo sacan Pero hay que meter Control militar Ya Ya no es necesario Para nada Ya no lo es Ya ese grupo empresarial Porque fue un grupo Que subió al poder Bueno Había una parte Que se encontraba Ahí desde el 2017 Tú lo puedes buscar La juramentación Del Consejo Nacional De Competitividad La hizo Danilo Sale Danilo Con todo ello Las 28 personas Que yo te estoy mencionando Estaban ahí Levantando la manita Y juramentándose Lo que ellos no saben Es que al juramentarse Para un organismo estatal Hicieron de su vida Privada pública Porque ellos Tomaban decisiones Sobre el fondo público Entonces ahora Se les va a complicar La existencia Pero Vamos a dejar eso De lado Por ahora Entonces Ahora tú tienes Un grupo Que está desplazando Desplazando A otro Que ya no considera necesario Porque Hipólito Era un grupo Cuando los compañeritos Iban a votar Por algún tipo de ideales O porque un líder Caudillito De una facción Le dieron una orden Pero ya no es así Ya es A nivel de logística Están 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 Ahora Tú tienes Un grupo De personas Que están Aprovechando Una situación Para obtener Una ventaja A nivel De estructura De poder Y muchos De ellos Por razones Personales Y otros Para eliminar Riesgos Porque Lo que te digo Si Leónel Fernández Estaba haciendo Algo ilegal A través De un banco Falta el banquero Y esos cheques Nunca se encontraron Bueno Al punto De que En el 2020 Cuando Se dieron La primaria Del PLD ¿A quién Acusó El grupo De Leónel De haber Aquí a la primaria Una de ellas Al mismo Al mismo A Jochigo Él fue El fue El sexto Acusado Acuérdate que Primero fue Maldonado La persona Maldonado Después El diputado Maldonado Yo mira Yo tuve En Francia Y yo te puedo Decir a ti Lo he dicho Públicamente Que Carlos Tiene un nivel De un jurid Consulto Europeo Y yo le he cogido Clase a jurid Consulto Europeo A ese nivel Es Carlos Yo se lo he dicho Y él agarra y se ríe Me dice la vaina Si tú no te hubieras puesto A defender a los chicos malos Tú eras El mejor procurador General de la República Dominicana Ahí estás tú Con tu vaina Digo yo Bueno Esa es mi creencia Eso es así de simple Pero Sale Carlos Con Lo que Los periodistas Dijeron que era una memoria USB Diciendo Tenía que portarse bien Tenía que ser tranquilo Y Maldonado Se retracta al otro día Pero Jorge Gómez Como es su costumbre Hace una publicación Hashtag Cheque de Fungló De hashtag Que se yo que Hashtag Y le pone El profesor Como ellos le dicen a Leonel Sabe que es Jorge Con I latina No con I griega Entonces Le hizo saber a ellos Que él todavía estaba En posesión de los cheques Públicamente Un buen dominicano No creo yo Tenemos planta Le dijo Claro Lo que ellos No se dieron cuenta Todos Es que ese equipo Se reestructuró Ellos nunca pensaron Que le iban a quedar arriba Porque Para la época de Salvador Jorge Blanco Todavía tú tenías Cierto contrapeso En lo que era La estructura política Y la estructura empresarial Que se hereda Del poder Que tenía La estructura gubernamental Que viene bajando De Rafael Leónida Trujillo Poder absoluto A un poder Compartido Con un empresariado Pero subyugante En mano de Joaquín Balaguer Claro Viene bajando Pasa por ahí Lo que fue el gobierno Del PRD Salvador Jorge Blanco Que todavía goza De una estructura Hasta cierto punto Organizada Y con capacidad Represiva Porque tenemos que recordar Que el crimen Es no esclarecido En esa época Como el de Héctor Méndez Claro De los hermanos También de la Cruz Galvez Exacto La represión terrible De esa poblada De 1984 Eso es inolvidable O sea que Todavía tenemos La costumbre Del manejo De una estructura represiva Que hoy en día No existe Hoy en día Tú tienes un estado Que prácticamente Es una separada Manejada en su totalidad Exactamente Por el empresariado Fíjate que hasta la policía Le pusieron un fin de comiso Hasta la policía O sea en su totalidad Está manejada Por ese empresariado Y se han quedado Arrinconados Los Gómez Ambos Dentro del grupo Dipólito Que es el que Ya se decretó Su desplazamiento Y si patalean Su desaparición Desaparición Del esquema Por eso Entonces Renberto Esta publicación De la auditoría De la Contraloría General De la República Eso es como Mira No joda Que te voy a desacreditar Todavía más Lo de Carlos Pimentel No solo No solo eso De Carlos Pimentel Que públicamente Hace esta Uno tiene manera De entrarle A los Gómez Si ese grupo No tiene manera De entrar a los Gómez A nivel Estructural Político Sin ensuciarse Y los Gómez No Los Gómez Vamos a decir Los Gómez Son buenos En lo que hacen Ellos saben A quien Metele presión Y a quien no Ellos nunca Le van a meter presión A menos que se le lleve Ese punto A ese empresariado Porque el poder económico Completo Le caería encima Eso es un proyecto Que ellos saben Que no van a ganar Que van a perder Entonces a quien Le están metiendo presión A Luis A Luis Luis es el ejecutor De ese grupo Si tu necesitas Alterar un presupuesto Necesitas la firma De Luis obligado Si tu necesitas Una autorización Para tu bregapote de Luis Necesitas la firma De Luis Para lo que sea Tu necesitas La firma de Luis Ahora El que tiene un historial Familiar De cosa buena Cosa mala Dentro de un grupo En el cual se encontraban Guillermo Gómez Padre Y José Abinader José Rafael Abinader El Luis Y lo que queda De esa estructura Que el empresariado Conserva Para poder Realizar su ejecutoria Pero eso De sistema De videovigilancia Mira Aquí hay tantos sistemas Que Es ridículo Tú no te imaginas Bueno mira Yo te puedo decir A ti que Toda la red De cajeros Tiene una cámara Y eso es un flujo Continuo De información Y a donde va Esa información Esa época Porque cuando Cuando tú te paras Frente al cajero El cajero Te capta a ti O sea Ellos saben Tu movimiento económico Porque te tienen En video A ti Quien es el que está Sacando dinero De esa tarjeta Pero hay muchos Que dan frente a la calle Que ven la vida entera También Y es lo mismo Volvemos al mismo escenario Si tú tienes el equipo Para manejar Y analizas esa información Tú caes en el mismo sitio Tú tienes el del 911 Están aquellos Que no utilizan Video Está por ejemplo Ya antes Eso era un secreto Estatal Ahora tú sabes Lo que un stingray Una mantarraya Es un equipo Que tú pones Que tiene mucha antenita Como mucha Que hay en los postes De luz Al lado de los semáforos Que el celular tuyo Cuando se enciende Busca La señal De más fuerza Entonces ese aparato Lo que hace Es que emite Una señal de más fuerza Pero es un puenteo Tú te conectas de él Y él se conecta A la vez de la torre Pero la información El flujo de información De tu celular Queda atrapado En el aparato Como intermediario Para ponerte un ejemplo De eso aquí hay muchísimo Montado en vehículos Montado en sitios estáticos O sea Aquí Lo de la información Lo de los sistemas De videovigilancia De videovigilancia De escucha Eso es un mercado Que viene desde muy atrás Bueno Y no es escondido tampoco Porque Frank Cabral Frank Cabral Estaba sentado en la francesa Tú ya hablabas con Frank Y tú le pedías lo que tú querías a Frank Y Frank no estaba Dígues con un sombrero Y con una peluca Y con una vez Frank estaba desayunando O sea Ahí toda la mañana Tú querías hablar con Frank Y te estamos hablando de época En la cual eso ni siquiera Apenas dotaba Porque no había una legislación Para eso Pero el flujo de información El mercado de la información Ya sea para extorsión O para la venta de información Para obtener una ventaja Es sumamente viejo Y los Gómez Son personas reconocidas Dentro de ese mercado Ya Tuve un nivel De desesperación Porque El viejo Es inteligente El viejo Tiene que saber Que le están cayendo atrás Como Ya el poderío Del viejo Se va a acabar Eso es así de sencillo El viejo no va a salir Hasta que no le echen mano Al hijo Eso es así de simple Por eso Ponen a Milton Morrison Que es una persona nueva Que no tiene nada que ver Con ese grupo En el Intran A caer y atrajo Chigómez Milton Morrison No sabe nada de tránsito Un carajo Nada Milton Morrison Pero no sabía Hugo No pero Sí pero tú pones a Hugo ahí Porque En la mente De este grupo Como Hugo tenía Un programa De mecánica Si mal no recuerdo De vehículos Exactamente Bueno La gente no antes cree Que él sabe de eso Exacto Exactamente Lo pone el grupo De los Mejías ¿Verdad? Porque Sí ¿Por qué no sacan O le meten presión a Hugo? Porque para tú montar Un sistema así Tú tienes que tener La firma de Luis Claro Por más vuelta que tú des Tú tienes que tener La firma de Luis Ahora ¿Qué sucede? Luis e Hipólito En ese momento Eran amiguitos Por conveniencia Luis no sabe un carajo De vigilancia Ni de seguimiento Pero Hipólito Sí a través De Pepe Goico Pepe Goico Es muy bueno En lo que hace Eso no se le puede quitar Él no ve ni con sopita Pero también Es una persona Reconocida Dentro de un mercado De flujo de información Y lo dijo públicamente Sí, sí, sí Es bueno En lo que hace Exactamente Bueno Pues Atuey Y Guillermito Andaban juntos Para arriba y para abajo Guillermo Gómez Padre Ponen a Hugo Se pasa La estructuración Del sistema Dejan el sistema De tránsito votado Porque eso no le interesa A ellos Un error Porque tú puedes poner El sistema Sobre texto De no Necesitamos poner Un sistema de video Para captar mejor El flujo de tránsito El 911 funcionaba Perfectamente Exacto Hasta cierto punto Porque es una cosa Que hay que aclarar Pero se cuidaron Sin importar Sin importar El sistema Que tú pongas Y ya estamos hablando A nivel de tránsito Aquí en la República Dominicana Mientras el flujo de tránsito Lo pueda alterar Un politiquito O un guardia O un policía Esta vaina se jodió Sí Se va jodido Porque si tú tienes La tecnología Diciéndote no Tienes que mantener Ese semáforo en Beli Llaman por radio Cámbialo Cámbialo Que fulano va a pasar Va el uno Va el uno Pues entonces ya Tú alteraste La sincronía De flujo de tránsito Que tú tenías Me agárgate algo ahí Remberto Para que se entienda La magnitud De eso que tú estás diciendo Yo tengo Y conozco Y lo he visto Que no es solamente El tema de que Hay un ministro Que tiene una escolta No yo conozco La querida La querida Y chofer de la querida Que es un sargentico Sí Que dice mira Para que ella se mueva rápido Le pasan una radio Y ese sargento Que no sabe No terminó el bachillerato Va dando órdenes Allá en el centro No que él va por la Kennedy Y llama Kennedy con 27 Y le abren O sea imagínate Miles de aparaticos así En choferes De novia De querida De hijo De guaremate Diciendo Que está aquí Déjame Déjame 4 vías adicionales No va a pasar igual No porque esas 4 vías Que hicieron No fue para mejorar El tránsito Fue para darle los cuartos Que la construyó Sí Entonces ahora Tú tienes dos grupos Que eran uno solo Matándose por el control De un sistema De videovigilancia Pero nadie puede decir Por qué que se están matando Exacto La primera que lo sabe Jenny Jenny sabe Que fue lo que se instaló ahí Por eso es que tú ves Que por más documentos Que se le depositen No jala a Hugo Porque Hugo no coge presión Hugo suelta A Hugo tú le metes presión Y va a decir No fue de que fulano El presidente me llamó Me dijo tal cosa Y el diablo es su hermano Usted entiende Hugo no coge presión Agarran y ponen a Milton Morrison Que ya tiene 4 años Cogiendo candela Diciendo mentiras Y no le importa un carajo A mi amigo Milton A la franca No le importa un carajo Eso es mentira Y tú le puedes decir A la prueba Y te dice Es político En resumen dominicano Es político Sí, sí Sí, sí Entonces Milton Coge toda la candela Del mundo Le importa un carajo Y lo ponen a él A dirigir la orquesta De caerle atrás A los gómez No puede llegar A nivel judicial La vaina Sin que se aclare bien Cómo es que se va a manejar esto Y cuáles son Los posibles daños Que puede haber En jalar muchachos O el papá Está en su casa No lo vea solo Tú agarras Y metes preso A Jochi hoy Y mañana Sale el papá Habla Pero eso no quiere decir Remberto Que el papá No se esté moviendo Es lo que no ha salido Públicamente No, es que el papá Sabe Que es lo que viene Porque es que el papá Sabe de eso ¿Entiendes? Óyeme El papá Tiene un nivel Que El gobierno norteamericano Le pedía información El papá El papá sabe El papá sabe Que lo están arrinconando Hipólito Está vuelto Hipólito No podemos usar dinero Para caerle arriba A mi hija Porque tú tienes que sacar Ya Ellos quieren sacar El grupo de Hipólito entero Carolina y todo el mundo Ya Ya Nosotros no te necesitamos Toleramos Tu locura Y tu disparate En lo que entendíamos Que tú eras necesarios Políticamente Para mantener Estructuras funcionando Pues ya tú no eres necesario El papá Si le arrinconan al hijo Tú puedes estar seguro Que le vas a caer arriba A Luis Y tú sabes Por dónde le vas a caer Arriba a Luis Por el dinero Porque están allá No No porque están allá Fíjate en esto Rosario Ex presidente De la Junta Central Electoral Roberto Rosario Hace unas declaraciones Que hasta cierto punto Resultan infantiles Porque es decir Lo mismo que está En la declaración jurada De bienes De Luis De Luis Abinader ¿Qué él dice? Él dice que Luis Abinader Tiene 80 millones de dólares En paraísos fiscales Por eso está puesto En la declaración Jurada de Luis Ahí están las compañías Ahí están ¿Dónde están? Hay dos que no están No hay 23 que no están Ah bueno Según Andy Daguagel Cuando se arma el lío De los Pandora Papers Que sale en la compañía Little Cod y Padrazo Andy Daguagel agarra Y en un tipo de defensa De no me ayude compadre Tú entiendes Agarra y dice Que nosotros El pueblo dominicano Somos un grupo de imbéciles Que nosotros no entendemos Como esa cosa funciona Y que la compañía Estela Corporation Que si está Es una compañía Holding Lo que quiero decir Que es una compañía Propietaria de otras compañías Y que no solo esas dos Que había 21 empresas más Dentro del holding Él no dijo una veintena Él no dijo más o menos 20 No, él dijo exactamente 21 empresas Lo que te dice Que Andy tiene que dar Conocimiento De cuáles son esas compañías Y que es muy posible Que sea Andy Quien haya estructurado Todo eso Pero Andy viene asesorando Al PRD Hoy PRM Desde el gobierno De Hipólito Mejía Porque Andy y Carolina Son pana pana Pues tú ves como se mueve esto Es por lo cuarto Que le va a entrar Porque cuando Roberto Rosario Marquez Dio esas declaraciones Una periodista Le dijo eso a Luis En la semanal Y pasó la cosa Más extraña del mundo Luis se ofende Y dice algo como Yo no he querido hablar del tema Pero la verdad es que Hay momentos en que Como quien dice Las ofensas y las mentiras Provocan a uno hablar Del tema Yo quisiera que él me dijera a mí Dónde está ese dinero A regalarse Eso está en video Yo quisiera que él me dijera a mí Dónde está ese dinero Es más Si él encuentra ese dinero Yo se lo regalo A Funglode se lo mando Si me dice dónde está ese dinero Yo se lo mando a Funglode Que sé que está medio Necesitado de dinero En estos días Entonces tú te preguntas Tú te quedas así Y tú dices Pero déjame darle para atrás Porque yo Esto tengo que ver otra vez Y le da para atrás Y dice Pero él entonces no sabe Qué fue lo que él puso En su declaración jurada Él no sabe lo que él puso Lo que él presentó Ante la Cámara de Cuentos En su declaración jurada No, porque él estaba haciendo referencia A las empresas que se le adjudican Que no están en su declaración jurada No, él habló de 80 millones Es el número Son 78.5 Si no, pero recuerda que En paraísos fiscales Es verdad Una está en Ila Virgen Y la otra está en Panamá No, pero que hay Si es así El grueso más fuerte En la offshore Que se le adjudica al presidente Que es el que sale En los Pandora Papers Están basadas dos empresas Que mencionan El levantamiento Que no están En la declaración jurada No, no El grueso más fuerte Está en una de las que está declarada Que son casi Son casi 3 mil millones de pesos Otra cosa ¿De dónde sale esa suma? Porque tú tienes la hoja Donde él dice Que ese es el valor De esas acciones De esa compañía Pero tú no tienes Ningún documento Ni siquiera del país Que se encuentran Que le den ese valor A esas acciones Tú recuerdas No estamos diciendo Que sea el caso Pero tú recuerdas Que una práctica A la que recurren Muchas personas Que van a Lavado A lucrarse Del erario público De los cuartos de nosotros O del narco Es abultar su declaración jurada Abultarla Entonces Ahora Viendo Toda la gente Que está aquí Yo te voy a hacer Una pregunta a ti ¿A ti no te resulta Extraño Que Leonel Fernández Denunciara Un sistema De videovigilancia Después Y no quiero Con esto decir Que nosotros Somos la máxima Después de que Nosotros Explicáramos el sistema José Peguero Y yo En su plataforma Pasa Una cantidad De días Y luego Salta Leonel A meterle presión A la situación De Transcon Latam Con el espionaje Entonces De nuevo ¿Quién que está En el consejo Directivo Del consejo Nacional De competitividad No el mismo Grullón Grullón ¿Y quién fue Que fue aliado A las elecciones Con Luis? El mismo ¿Leonel? ¿Leonel Fernández? ¿Verdad que sí? Sí, exacto 2020 Sí, en el 20 Lo apoyó Entonces ¿Tú descartarías La posibilidad De que del palacio Llamaran a Leonel Y le dijeran Mira qué cargo Que tú quieres Qué pedazo Que tú quieres De esto Pero nosotros Necesitamos Resolver El problema Porque lo que Le ha metido Más presión Al expediente Fueron las declaraciones De Leonel Definitivamente Yo lo dije aquí Lo que pasa es que Mis compañeros No me dan crédito Con eso Yo dije aquí Que Hugo Era el de la Prenda de Aguilar Porque si le topan Grita Y canta Hugo no aguanta Presión No, no lo aguanta Porque ya lo dijo Una Y la otra Que quien realmente Canceló el contrato Fue Leonel Con las declaraciones Y trajo el tema A la mesa De Leonel Bueno No lo ha cancelado Porque esa es otra cosa No, iniciaron O sea Iniciaron el proceso El contrato No El contrato Se canceló Desde el momento En el cual Carlos Pimentel Dice Bueno Se suspende el contrato O se suspendió No, no Porque No, no Te voy a Te voy a Te voy a explicar Procesalmente Eso es una decisión De un órgano Con la capacidad De suspender La contratación ¿Cuál? ¿Cumpra contrataciones públicas? No, no la tiene No, déjame decirte Eso es una orden Administrativa Es una resolución Pero perdóname Pero perdóname Emitida por un departamento Con potestad para influir sobre las contrataciones Eso te abre un plazo a ti Para tú interponer un recurso jerárquico No, no No, usted tiene que reconsiderar eso Porque usted no tiene potestad Para hacer eso La fecha Para hacer eso Pasó No, aquí están las pruebas De que la contratación es legítima Aquí está la auditoría Que prueba Lo que sea El alegato que sea En tu defensa Tiene un plazo para hacerse No, porque tú No, pero que tú me puedes decir Sí, sí Perdóname Es un proceso hermano Pero que Escucha, escucha Perdóname Si Si Tú decides Interponer un recurso jerárquico O un recurso de reconsideración Ante la misma autoridad Presentando tu prueba Pues tú lo puedes hacer O Tú puedes esperar A que Si ese recurso jerárquico Te resulta contrario Tú vas al Tribunal Superior Administrativo O si no Desde el inicio Tú te puedes ir al Tribunal Superior Administrativo Pero son Pero que todo eso No es legal No, no Sí, oíeme Después que tú Ok ¿Cómo se va a hacer Públicas Se puede meter No, no Antes de que se adjudique El contrato Tú puedes tener Una mala sentencia Tú puedes tener A cada rato Se dan sentencias Malísimas A cada rato Hay una orden judicial Para incautar un carro Que no tiene nada que ver En el expediente O para incautar una casa Que no tenga el expediente Pero la orden judicial existe Errada o no Ilegal o no Inconstitucional o no No, pero te digo Pero que eso es oficioso Porque por ejemplo En la práctica Para decirte a ti No, eso está mal Eso es nulo No, no, no Pero yo No, no Pero yo te digo a ti Lo siguiente Inicia el proceso Suspendiendo la contratación De nuevo ¿Qué significa eso? Que ese flujo De esa cámara No va a ser interferido Hasta que no se agote El proceso judicial Y nos están metiendo ahí Precisamente Para darle más tiempo Al asunto corriendo Para no apiarla Para tener una excusa De por qué no apiarla cámara Y va a ajustar su Para cuadrar su página Exacto Exactamente Porque un proceso judicial De esa envergadura Entre tú y yo Tiene un Averaje De tres A cinco años Estamos hablando De que estamos En el primer mes Del segundo periodo De Luis Abinadel Pues a ellos no le interesa Apagar el sistema A ellos le interesa Controlar el sistema ¿Por qué todavía Están discutiendo Con Jorge? Bueno Puede haber una multiplicidad De razones Puede ser que le haya Encriptado el sistema Y que el código Lo tenga él Tú puedes tener el sistema Pero tienes que borrar El disco duro Pues no lo puedes subir Sin el código Ese es una Él ha dicho Que lo devuelva a su equipo ¿Por qué él devuelve Los 200 millones? Si es que tiene Los 200 millones Porque vuelvo Y yo no creo Que él haya cogido Los 1300 millones Y se lo haya tirado arriba Porque es que la instalación De una estructura No, no Es que nunca se lo pagaron Nomás le pagaron Un 20% 200 millones Déjame hacerte una pregunta El flujo de data ¿Quién tú crees Que tiene la capacidad De pagarlo? ¿Tú te crees Que los gómez Se ponen a pagar El flujo de data A nivel de telecomunicaciones De esa monstruosidad Y quiebran A los dos meses? No, total Fue un permiso pedido ¿Quién tú crees Que está pagando El funcionamiento De la estructura ahora? El Estado Exactamente ¿Y quién tú crees Que le interesa Mantener ese flujo corriendo? Al gobierno Exactamente ¿Y quién fue Que lo mandó ¿Autorizó su instalación? Yo digo yo El presidente Exactamente No, pero yo declaro de eso Yo lo hice aquí 20 mil veces Exacto Aquí se está yendo Por la tangente De que no Que Jochi Y yo decía aquí Pero Jochi Y Jochi se va a parar Un semáforo a pearlo Él si no lo mandaron No lo autorizaron Le dan tres cachazos Es que ellos no interesan Quitar la cama A ellos no les Eso está instalado A ellos les interesan Ya el muchacho hizo la estructura No tiene nada que ver Con los semáforos Eso tiene que ser obvio Ya a esta altura del juego Ellos quieren Quitar la parte Que estaban tolerando Y tener el control Del sistema Porque funciona A la inversa también Hipólito estaba Quieren sacar Los gómez de circulación Fuera Entréguenos El grupo de Hipólito Se pone a espiar Luis Para ponerte un ejemplo Se pone a espiar Manolito Grullón Se pone a espiar Pepín Corripio Se pone a espiar Toda la gente Que ellos entienden Supuesta y alegadamente Sí exacto Supuesta y alegadamente Se ponen a espiar Toda esa gente Supuesta y alegadamente Que en su paranoia Lo quieren desplazar Que a lo mejor Tienen razón Y a lo mejor no Pero es el grupo entero Que lo quiere desplazar En realidad Ahora Si ellos adquieren El control del aparato Se voltea La película Porque ahora Hipólito no puede Salir de su casa Hipólito es un preso En su casa Porque ellos van a saber Desde que salga Desde que coja La primera intersección Si hay alguien Que lo sabe Es el grupo de Hipólito Que fue quien armó La estructura Y tú te crees que Que él sabiendo Que la información Que maneja ellos Que la manejaba adelante Exactamente Son cuatro años Humanitos Escondidos en tu casa Sin tú saber Que te vayan a armar Los Gómez Hipólito y su gente Van a tener que andar Con viper Entiendes Pero después llegan Su irrealidad Porque en realidad El sistema A nadie le interesa Pagarlo A nadie le interesa Desmantelarlo Es controlarlo Claro Por eso es que Óyeme Ahí ese sistema No se va a tocar La pregunta del millón El C5 Hoy está ahí Sí, claro ¿Cuál es la necesidad Del gobierno de instalar esto? A menos que sea Que bueno Ya que Hipólito y el grupo Tienen uno Déjame entrar el mío Pero es que hay muchísimo Mira Cada ministro Jan Alain Según la Procuraduría Tenía el de él Pero Jan Alain No hizo el de él Jan Alain Encontró uno Que es el que se dice En la Procuraduría General De la República Que siempre estaba funcionando Y se dice Que quien le daba seguimiento A la información Que hay que ser claro Eso se instaló Para darle seguimiento A los mismos fiscales A nivel nacional Quien lo tenía raya De que no se salieran Del libreto Era Bolívar Sánchez A Bolívar Sánchez La policía Yo no sé si usted Acuerda De un problema Que hubo en el Congreso Con la lesión Que se cogieron Los policías Con droncitos En el techo Del Congreso Claro En el techo Que subieron los senadores Y vainas Y que míralo Míralo aquí Grabando La policía Tiene el de ellos Los guardias Tienen el C5I Que para que se entienda El C5I No es una estructura Militar En su diseño El C5I Es la copia De un centro Que se encuentra En México Si mal no recuerdo Que oye Que lo que hace Precisamente Le da seguimiento En tiempo real A cualquier Sospechoso A través De todas Las cámaras Del sistema De tránsito Por eso Que en Ciudad Que a su vez Es una copia De la ordinencia Entiendes Por eso En Ciudad México No se va nadie El carro Dobla a la izquierda Está en la otra Cuadra Al lado de ti Lo estamos viendo Ahora Es un sedán De tal Entiendes O sea Que el origen Del C5I Es precisamente El control De la estructura Que se instaló Ahora Bajo la excusa Del control Del tránsito En todo El sistema De semáforo Porque todo Eso se le dio Al mismo grupo Hipólito Pepe Goico Lo manejaba Junto con Levi Steyl Que era el que Tenía conocimiento Del sistema Desde su inicio Quien fue Quien fue el que hizo El C5I Fue el gobierno De Danilo Y quien lo construyó Que compañía Manuel Estrella Y donde esta Manuel Estrella Sentado Consejo Nacional De Competitividad También Están todos Ahí Todos Están Ahí Dios mío Ya te entiendes Que es lo que No están mareando Con el tema De Los semáforos Los semáforos No son importantes Comparados Con el flujo De información Información De poder Por Dios Por eso es que aquí No te van a poner Nunca un técnico En tránsito Ahí Porque Que es lo primero Que va a hacer un técnico Para hacerse responsable Ok Entonces Y esa cámara Que está ahí ¿Qué es lo que pinta en esto? Bueno Tú sabes Que eso es del Intran Pero que tú no tienes acceso Que eso es el diablo Y te va a decir No Espérate Así no Yo no me voy a meter En este lío Bueno Las implicaciones Señores Políticas Del caso del Intran Una clase magistral Aquí Con el abogado Presidente de Ciudadanos Contra la Corrupción Renberto Pichardo La Quinta Pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz Recuerda suscribirte Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Compartir Recuerda que estamos Para el Gran Santo Domingo En Wink TVO Canal 503 Siembra TV De 1 a 2 de la tarde De 8 a 9 de la noche La retransmisión Y también nos vemos En muchísimos canales Importantísimos Del Cibao Central